Que te quiero a morir, que sin mi nada soy, que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor, porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris, porque tiene el color, el color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estas a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total El tenerte contigo, es viajar sin final Los criadores de puro sácate casar, Jey Espíritu y DJ Checo Raza Siempre te soñaba que en mi pecho, toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna, tu cariño y tu ternura y todo lo que me das Así es que me suba y baje todo, al besar tus labios me enamoro Mi cuerpo se enciende, que hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor, porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es triste porque tiene el color, el color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estas a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo, es viajar sin final A veces que me suba y baje todo, alibes en tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende, que hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti ya no pienses amor, porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es triste porque tiene el color, el color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estas a mi lado me pones a temblar, pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo, es viajar sin final Puro Sacatecasaxx Puro Sacatecasx